Acá con Martucha, hoy tenemos fotos, así que acá estamos trabajando desde temprano. Martucha se carga del pelo, Martú. Hola, hola a todos. Buen día. Y acá seguimos con Martucha. ¿Qué tal Martú? Muy bien. Rulo, Rulo, mucho Rulo. Mucho Rulo, que se usa la onda rota. Rota, perfecto. ¿Cómo estamos para la PRODU? Muy bien. Perfecto. Acá Barbie. Hola, hola, hola. Con mucho make-up. Gracias por ver el video. Señor Tiago Grifo y a la señorita Mica Mica Isimante. Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenido. Hola, 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 hola. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¡A gusto! Saludos a todos los que están saludando. Saludos a todos los seguidores. ¡Miren el equipo maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Saludos a Jambeston. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola. ¡DA MOPLE! ¡A Rodrigo! ¡A Rodrigo! ¡Listos aplausos! ¡Bien Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!